Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Ya arrancamos con lo que es Navidad, mirá acá puse un arbolito, una piolita Y acá está Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, va Me lo decoraron acá, la patrona lo decoró, así que nada gente Pero ese no es el video que voy a estar mencionándoles, haciéndoles conocer a ustedes hoy Si no es un video un poco distinto y es creo la primera vez que voy a hablar de lleno en lo que hago en mi otro canal Que se llama Territorio Rock, justamente en el mismo hago entrevistas a bandas de básicamente todo el mundo He hecho más de 100 entrevistas a lo largo de lo que voy con Territorio Rock Ya llevo más o menos 7 años con este proyecto Me acompañan excelentes personas junto a eso como un amigo Javier Ibarra, etc Y jamás me sentí tan incómodo, jamás me sentí tan mal en una entrevista Es feo que esto suceda y de hecho con este video no tengo ni la más mínima intención de difamar O hablar mal de algunas personas, simplemente doy a conocer que no siempre las cosas salen bien Como uno cree cuando hace este tipo de contenidos Me refiero a que hace dos semanas aproximadamente hice una entrevista a una banda Que si sos argentino seguramente vas a conocer que se llama Turf En dicha entrevista la pasé realmente incómodo sinceramente Muy muy mal por parte del trato que me brindó el vocalista de la banda de Turf Que se llamaba Joaquín Levington Acompañado del tecladista que todo un señor se comportó perfectamente Y nada más Yo quiero... vamos de vuelta No estoy intentando decir que esta persona es mala Simplemente la pasé mal La pasé mal y no está bien que esas cosas sucedan Y jamás me hubiese esperado que sea con una banda de ese porte Porque la verdad que son una banda muy talentosa En cuanto a lo musical son muy brillantes Etcétera O sea hay que separar las cosas No por el comportamiento de una persona El resto tiene que ser tildado de igual Yo recibí previo a la entrevista Consejos de algunos que tuvieron contacto con esta banda Y me dijeron Mirá Es muy particular este señor Tené cuidado Es medio... Medio así Medio asá Y yo como no soy de juzgar a la gente Si no la conozco Dije no Tengo que conocer a la persona primero Luego de ver que esta persona O sea eso que me dijeron Abrió mi mente a curiosear un poco Para saber algunas que otras cosas Por ejemplo Me enteré que esta persona es fanática de River Un equipo de fútbol de acá Perfecto Me enteré también que tuvo problemas por... O tiene no sé Problemas con abusos con el tema de las drogas Con el tema de abusos sexuales Yo la verdad Esas cosas yo no me meto Y problemas suyos Si las tiene Y... De hecho si supe Por boca de otros O de otros medios Que a esta banda Por culpa del comportamiento De esta persona Lo echaron de un programa de televisión Que tengo entendido Y no quiero hablar macana Es de Córdoba Que lo van a ver a continuación En nombre de nuestro programa De Telemanías Le pedimos A los chicos del grupo Tur Que se manden ya mismo a mudar De este centro El video en sí fue hecho porque El vocalista aparentemente rompió algo del escenario Y ese tipo de comportamientos No es aceptable porque le cuesta mucha plata A cualquiera El tema de los equipos Etcétera Pero a continuación vamos a ver un video En el cual era entrevista cruda ¿No? A la banda No la versión editada Que subí al canal de Territorio Rock Que es un proyecto serio En el cual no meto mi cuchara Con respecto a este tema Y nada Y nada gente Vamos a ver Y le voy a ir mostrando paso por paso Cómo me sentí yo al menos ¿Sí? Cómo me sentí yo Y que no está bueno Adjetivos calificativos A criterio del público De ustedes En la caja de comentarios Yo No voy a hacer ningún tipo de De Como este Acotaciones Que no correspondas Es decir Insultos O cosas así Porque no me parece Así que De nada gente Vamos a verlo Hola Hola ¿Cómo estás? En ese momento El señor Yo no me di cuenta La verdad Me vino y me saludó primero Casi detrás de cámara El tecladista Muy amablemente Caballeroso ¿Cómo estás? Y esta persona pasó de largo Se fue y se sentó No me saludó Ni nada Bueno No le di importancia Continuó la La secuencia Y voy Y me acomodo Hola 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 ¿Dónde quieran? Estamos aquí ¿Estoy bien? Recién en ese momento Me saluda adecuadamente Para territoriorock.com Territoriorock.com Eh Punto com Sí Punto com Es Más que nada Un sitio Eléctrico La intención Mía Era A sabiendas Que la banda Seguramente No iba a conocer Mi proyecto Le quise comentar Muy amablemente De mi parte Al menos De qué va Este proyecto De territoriorock Que seguramente Yo al menos Creía que no lo conocía Entonces Me puse a Informarles De qué iba En ese momento En ese momento Como que fue un poco Ya arrancamos Incómodo Y traté De poner La mejor Onda Y arrancamos Igual Buenas tardes Buenos días Buenas noches Buenas lo que sea Que estén haciendo Gente Seguidora De Territorio Rock Muchísimas gracias Por estar acá Una vez más Estoy con la gente De Turf Acá En la presentación De su disco ¿Cuál es? Buenas tardes Muchachos ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten Con esta nueva presentación De discos? Hasta ahí Me había equivocado Yo con respecto A que No sé por qué Pensé Que era una presentación De un álbum No la presentación De un sencillo Que era lo que estaban Realmente presentando ¿Me puedo equivocar? Sí Pero La forma que arrancó A decírmelo La manera En la que La que me dijo A continuación No Me generó más Incomodidad De la que ya tenía ¿De qué? Del disco No, no es un disco Estamos presentando Una nueva canción Que se llama ¿Cuál? Sí, estamos presentando O avisando O comentando Que vamos a Cantar El 7 de diciembre El Miseto Y Estamos acá Lo que vos Tienes ganas de preguntar Me mandé una Está bien No, no Por mí No hay problema No, no Tanto perfecto Pregunta Vos pregunta Sin miedo No, más que nada Nos centramos En la Ahí yo ya me sentía Un tanto incómodo Y dije Mira Está bien Me puedo equivocar Pero Podemos arrancar De vuelta Y bueno No se dio eso La mente Que no me dijo Nada Tampoco fuera de lugar Tampoco es para hacerlo Tan Tan Inflado Esto Los inicios De la banda Como solieron empezar Como empezaron Usted En todo caso Como brevemente Que nos pueden mostrar De aquellos tiempos Bueno Pensá que la banda Del año que viene Voy a adelantar un poco Porque no No pasó nada Relevante Igual Inclusive hoy Con la diferencia De que antes Se ponía un aviso Hoy a meses Y después Bueno Se fueron sumando Los demás Se fuimos sumando Y tocando 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 mucho Hasta que Se dio la oportunidad De grabar El primer disco Y ahí arrancó Una carrera Hermosa La música Y la alegría Perfecto Bueno Nosotros tenemos Una pregunta recurrente En el sitio Que normalmente Siempre contestan Distinto Acá Ahí sinceramente Yo ya tenía ganas De irme No tenía más ganas De continuar La entrevista Porque tampoco Estaba colaborativo El señor Joaquín No estaba Ya como Lo noté Muy tenso Muy No quiero estar Dale flaco Terminá Lo noté así Así que Como que quise Terminarlo ahí De hecho Me dio tantas ganas De levantarme Irme Del lugar Que Me contuve Y dije No, pará Vamos a hacer Las preguntas clásicas Y después Me voy Pero Ganas Tenía de sobra Depende de cómo Lo interpretas ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De Turf Según Ustedes Como banda Lo bueno Es la Estaba bajo Los efectos De algo O Me estaba Estaba bromeando Conmigo Pero Como que no era El cuadro Idóneo Para que Lo haga Porque Ya la situación Ya estaba tensa Mi cara estaba Soportando La situación Y No sé No quiero hablar Cosas que no Corresponden En cuanto a su Ingesta De algo Si es que Lo hizo Lo bueno Es la En todos los lugares Si no se ocurre Y que eso a la vez Es nuestro trabajo Entonces Es muy difícil Encontrarle algo malo Nada fuera de lugar Ahí Perfecto ¿Qué consejo Le darían a ustedes A las bandas Que lo toman a ustedes Como inspiración? Bueno Que toquen mucho Eso No hay que desconocerlo Porque Ahí es donde En la cancha Se ven los vínculos Ahí es donde El trabajo Se va gustiendo Y va Lo siento En las condiciones En las que Un coche A tocar Un lugar Pepeacular Una mejor sonida Una mejor De escenario No sé Una gran Que se viene Todo abajo Y en los dos lugares Lo que hicieron Para lograr Ese trabajo ¿Con qué ¿Qué juntaron De ustedes Para poder Llegar a ese Si se estaban ¿A vos qué te parece? Le dice el compañero Si el compañero No dejaba de hablar Él No No le nacía nada Y Normalmente Uno espera Más respuesta Del Cabeza De una banda Que De otras Personas Que no lo son Tanto Sin desmerecernos Obviamente No estamos diciendo eso Básicamente Le hice una entrevista Al tecladista Y no a él Digamos Anas Talento Y capacidad De interpretación Perfecto Bueno Sin más que decir Nos vamos despediendo Entonces Ahí yo ya me quise ir Porque No Ya no quería saber Más nada Entonces La corté por Lozano Peak Bajé Perciana Y me fui Muchísimas gracias Por la nota Disculpen las tortezas Y Nada más Esto ha sido Turf En Territorio Rock Muchísimas gracias Chao Gracias Gracias Mi cara Lo dice todo De hecho Normalmente Cada vez que termino Una entrevista Siempre le pido Un saludo Y una foto En esta ocasión Claramente No fue Vamos de vuelta Yo no me estoy queriendo Colgar esto Para nada Simplemente Le estoy comentando A ver que quede bien claro Le estoy comentando Que no siempre Lo que hago en el otro sitio En Territorio Rock Siempre sale bien Es la primera vez Y quería compartirlo Con ustedes Colgarme De esta banda No me interesa Ni en lo más mínimo Sí En lo más mínimo He hecho entrevistas A bandas De mayor popularidad Inclusive Y nunca hice Nada fuera De lugar Etcétera Así que Nada gente Esto era Más o menos Lo que quería compartir No siempre Las cosas salen Como uno quiere No siempre Están las cosas Como uno Se las puede esperar No siempre Nos cruzamos Con gente Buena en el camino ¿No? Y nada Si da la puta casualidad De que Él está viendo Este video No sé Dije algo Fuera de lugar No sé ¿Qué te pasó? No sé La verdad Me gustaría Volver a A charlar Con la persona Sí Cómo no No hay ningún problema Pero Hay cosas Que por ahí Medio que no van Me parece ¿No? Como el trato Hay que tener Un poco más De calidez Y tacto Con las personas ¿No? Así que Nada gente Si es la primera vez Que estás en mi canal Te sugiero Que te pegues Una vueltita Porque hay de todo Normalmente Hay muchos videos De terror Acá Que es lo que hago yo Lo que me encanta hacer Y nada En sí Es un canal muy Random Como yo siempre digo Y nada gente Si te gusta el rock Y el metal Andate a mi otro canal Justamente que se llama Territorio Rock Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de Justy Y nos veremos En otros videos Bye